Con el inicio del periodo vacacional correspondiente al verano, así como la Feria Nacional de Durango 2017, Durango logró un 83.17% de ocupación hotelera durante la última semana del mes de julio, de los cuales el 19% vino sólo para asistir a la Feria para Todos, lo que representa un incremento del casi el 10% más que el año 2016. Gracias a la promoción permanente, que se ha realizado desde el comienzo de la actual administración que encabeza José Rosa Saizpuro Torres, se han recibido más de 845 mil turistas y visitantes. Es así que los resultados han sido muy positivos. Hoteles, restaurantes y comercios se vieron altamente beneficiados por la afluencia turística registrada, quienes han contribuido a mejorar la economía en el estado. ¡Hagamos de Durango el mejor lugar!